Bueno que tal a todos gente de youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y como dice el titulo estamos de vuelta en una partita dentro del modo clasificatorio en MOBA LEGENDS, como pueden ver el día de hoy estamos aquí con Leslie este, bueno ya, la melisa está utilizando estrategia arbustito, hay que quitarle su pasto obligarla a salir, y con eso la eliminamos hay que hacerla salir si, se va a quedar en ese arbusto todo el rato, que pesada vamonos a curar, volvemos aunque necesito el farm de esta cosa, ahora si curémonos, volvemos, y nos apodremos del arbusto si, va a estar full arbusto, ya la estoy viendo, va a estar full arbusto full, 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 full bueno entonces si va a estar full arbusto, hay que armarnos tranquilamente y después de eso la eliminamos está acá, esa melisa, está ahí está ahí bien metidita así que bueno espérate, me está dando lag ya, listo, ahora si le hacemos daño ahí está la lucarta hay que pedir ayuda hay que ayudarle, hay que ayudarle pero ya se fue bien, se bajó la tortuga va a estar modo arbusto esa melisa tiene inspirado, ¿no es cierto? sí va a estar modo arbusto no sirve de nada que nos compliquemos ahí la vida con ella así ala pucha, no me esperaba esto, eh me ha campeado horrible esa kagura no me esperaba eso me ha campeado horrible, literalmente no pensé que estaría acá abajo la kagura bueno ya, no pasa nada vamos, 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 vamos no pasa nada, no pasa nada nos armamos bien y en late se muere de un balazo no nos vamos a preocupar vamos, vamos, vamos vamos de una vez otra vez ese peluche, caramba aprovecha melisa porque de acá un rato vas a sufrir vámonos a la base me tengo que armar rápido es todo lo que tengo que hacer vamos, vamos, vamos esa melisa y esa kagura la estrategia es la misma siempre peluche dash y empieza a disparar que jodida vámonos, vámonos esa es la partida esa es la partida donde más veces me he tepeado la base creo juega bien, eh cuánto lo tiene nos lleva a 200 bien, se ha llevado a la tortuga necesito, quisiera que el saber viniera a bajársele una vez a esa melisa me serviría un montón a ver, ya que venga el caca caca, ayúdame por favor caca, ayúdame que muera, eh uno, dos adiós melisa ya no fastidies mucho ya estabas molestando gracias caca bueno, aunque al final nosotros le hemos pegado todo pero se agradece está bien merecido esa melisa arbustera campera fastidiosita pero su punto débil es ese o sea, ella agarra y entra mezclando el dash espérate, no tengo parpadeo no me la voy a jugar tanto mezclando su segunda con el dash eso es lo que hace ajá es exactamente eso que les acabo de mencionar y bueno la kagura acá me campea pero el punto es ese esa es la estrategia de la melisa ahora a esa kagura en late game la vamos a matar sobrado buenazo en late si la matamos pero ahora solo está de campea esa kagura que espesa vamos, vamos no pasa nada no pasa nada en late de un tiro así, pa la vamos a evaporar espérate mucha gente mucha gente mucha gente mucha gente mucha gente necesito ayuda que jodida listo hay que armarnos algo de defensa mágica para aguantarle a esa kagura perdón donde está la melisa la misma estrategia siempre es eso más el dash siempre es eso es la misma estrategia voy a tener que irme voy a usar lo mismo nunca te va ni el creep ya está nos llevamos esto oro vámonos vámonos otra vez esa kagura es que no hay que dejarle matar la kagura es de juego temprano no, no después no va a pasar gran cosa con ella yo me tengo que armar loco lo más que pueda me tengo que armar luego si me voy o sea los que más están muriendo han sido el bale bueno el bale básicamente exacto porque van roles que no saben me pregunto lo mismo que el gato mira el bale es de late game se tiene que armar no sé qué hace muriendo cuánto lo tenemos cuatro mil hay que alejarnos del disco bien bale estábamos ya hablando mal de él pero al final se ha hecho una caramba me están campeando horrible me están campeando horrible ya van tres veces dos esa kagura y una este tipo y están pues más fuertes me lleva mil de oro qué cólera voy a tener que mantener más distancia pero ahorita mi arma ahorita mi arma y los desaparezco ahorita ahorita lamentablemente necesito si quiero unos cuatro minutos vamos 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 ya está ya tengo tres ítems ya ahora sí ahora sí ya vamos vamos ya mucha cosa ya papi a dónde te vas muere caramba ya demasiada jodedera gente abusiva esa tiene que morir ya de una vez kaka tráela kaka no hagas quedar muy mal kaka pégale p kaka tepeate lánzale tu primera este es kaka el kaka ha debido agarrar qué haces kaka este kaka no se quedó se está paseando ya muere shakagura pase y pase acá viene un paco muere caramba fastidio y fastidia un malucard cuidado me voy me voy no tengo vida ya ven 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 saber ven buenazo cayó en la trampa así sí se cae en la trampa vámonos alguien que defienda acá abajo cayó en la trampa redondito ese alucard nos van a tumbar abajo maldita sea el lord se lo ha bajado hay bien se lo ha llevado sus navajas del saber se lo han llevado al lord el saber se llevó al lord después de muerto qué bueno bueno eso no me lo esperaba pero bueno son cosas que pasan alita sea kagura no sabes cómo te estoy odiando en esta partida no tienes ni idea esa kagura la detesto en verdad no voy a armar escuda la voy a frenar ahorita que nos está fallando el mago el mago y mi asesino bueno vamos vamos hay que armarse es la única solo hemos tumbado una torre maldita sea pucho otra vez la kagura qué pesadilla dios mío esta kagura juega bien y es fregada me han evaporado literal no sabes usar a martis bueno parece que no o sea saben cuál ha sido el problema básicamente el problema ha sido que el martis el bale y el saber se la han pasó muriendo ese ha sido el problema y la han fedeado a la kagura tiene 16 kills nos lleva 2000 de oro a nosotros cómo no nos va a matar ese es el problema el problema ha sido ese cuánto oro nos llevan 6000 de oro y siguen yendo a morir ya no vayan a pelear para qué pelean nos ganan con tanta ventaja y siguen peleando gracias para renegar esto mira abajo mira abajo no sé para qué siguen yendo a pelear se van a morir miércoles sí para qué van a pelear ni idea qué gente caramba y para qué llevan héroes que no saben utilizar o sea la malogran siempre va a haber un loco que diga ese leo no rota no ayuda oye mira cómo juega esta gente y no me molestes 11 veces se muere un saber 9 veces un bale no fastidies hay gente que le encanta defender a la gente que juega pésimo o sea hay gente que juega pésimo pero es la verdad o sea cómo te vas a morir 11 veces cómo te vas a morir 9 veces o sea no fastidies cómo puede ser tan malo no ni meterse ahí era muerto muerta pobre caquis muerta triple kill buenazo y hasta ya me armé caramba pucha me ha matado me ha aguantado este martis no hace nada qué diablos estaba haciendo ese martis verdad verdad este juego este juego es de lo peor qué gente oye que toca con lo que uno tiene que jugar oye qué qué rabia que da da cólera cómo te vas a morir 10 12 veces o sea qué diablos todas las kills que ha hecho la kagura esos dos bueno nosotros también un par qué querías hacer Leslie tratar de ganar tratar de ganar pero no se puede pues o sea cómo vas a carrear con gente tan mala en tu equipo o sea tan malo si nadie dice esto si hay un montón de creadores de contenido que les encanta dar maravillas de este juego pero nadie dice que se debe arreglar nadie le importa que debe mejorar la gente se dedica a dar sandeces o sea mejor en esto un tú mejor en esto es estúpido en otra palabra por esto la gente pierde por esto la gente se queja y no lo mejor y lo peor son un mismo equipo de esos dos es un equipo de malos literal bueno ya encima se llaman MVP MVP de los malos en verdad da cólera y no creo que sea el único que reniega así todos los días muchos de los que ven eso también renegarán pero bueno son cosas que pasan así que nada muchachos nos vemos en un siguiente video para el canal y hasta la próxima